Tenemos otra pregunta de los oyentes, ha estado en el radar sobre la vacunación contra el COVID-19. Mi nombre es David Cuello y mi pregunta sobre la vacuna es, ¿qué precio va a tener y dónde se van a conseguir? Ningún precio, la vacuna es totalmente gratis, la vacuna no puede comercializarse, la vacuna no puede nadie decir. Hoy me llegó un mensaje muy curioso, aquí en Barranquilla ya están vendiendo la vacuna. Me dijeron hoy en un mensaje en WhatsApp, yo le dije, ya empiezan y ahorita vamos, ojalá Ricardo me dé oportunidad de hablar sobre la infodemia y sobre todo lo que está sucediendo y va a suceder en redes sociales, que va a ser tal vez uno de los retos más complicados que vamos a tener. Yo creo que esto es una de las complejidades más grandes, combatir todas esas noticias falsas y todo eso, pero la vacuna es totalmente gratis, en Colombia siempre han sido gratis y esta no es la excepción, es totalmente gratis.